La revolución de la seguridad social continúa. Las actividades que realiza el ingeniero Richard Espinosa Guzmán, presidente del directorio del IES, no conocen de horarios. En las provincias de Los Ríos y Santo Domingo de Los Áchilas, inspeccionó las casas de salud para constatar que se brinde un servicio eficiente a las y los afiliados y pensionistas. En el caso del hospital de Babaoyo, verificó que el servicio en todas las áreas se realice con normalidad, que sus instalaciones y equipamiento funcionan a la perfección. Con esta visita, el presidente del IES desvirtuó una nota de prensa que daba cuenta de daños en la edificación por los fuertes aguaceros. Adicionalmente, el presidente del IES visitó la obra del nuevo hospital tipo 1 que se construye en Quevedo. Espinosa se comprometió a entregar esta obra en su administración, la cual formará parte de la red de salud pública. Posteriormente, en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, continuó con la visita del nuevo centro gerontológico, que pronto estará al servicio del adulto mayor de la localidad y sus poblaciones aledañas. La revolución de la seguridad social continúa.